... Ciudadanos no toman conciencia de que el coronavirus no se ha ido. Señor Alcalde, ordene el cierre inmediato de los baldearios de Valladupar antes de que sea tarde. Avanzan trabajos en el kilómetro 100 de la vía Plato-Salabina tras pérdida parcial de banca. Agrosavia y Asovinos fortalecen el mejoramiento genético de los ovinos. Alcaldía de Valladupar reactivó proyecto de acoducto regional que beneficiará a cuatro corregimientos. Unidad de restitución de tierras restablece servicio de atención al público de manera presencial en Valladupar. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. A balas asesinan a un hombre en el municipio de Aguachica, sur del Cesar. Joven de 20 años murió tras ser apuñalado en Rincón Hondo, jurisdicción de Chiriguaná. Todos contra el avigiato, campaña de la Fiscalía en el Cesar para controlar este delito. Varios eventos deportivos se realizaron el fin de semana con la reactivación del deporte en el Cesar. Valladupar Fútbol Club sumó un punto fuera de casa y sigue dentro de los primeros ocho del campeonato. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Somos RTA Noticias. La respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Comenzamos esta semana aquí en el Canal 2 y en nuestras plataformas digitales presentándole los hechos más importantes ocurridos durante las últimas horas. Y el primero es la preocupación de muchos ciudadanos en la capital del Cesar de las autoridades por lo que ha ocurrido durante el fin de semana en el Balneario Hurtado. Saludo a esta hora a Eduardo Retamoso Polo. Eduardo, muy buenas noches y bienvenido. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo especial a usted y a todos los televidentes de RTA Noticias. Como siempre, es un placer iniciar esta semana informativa a través de RTA. Comenzamos hablando de la problemática que se ha presentado con la reapertura del Balneario Hurtado en la capital del Cesar. Muchas personas, muchos vallenatos, visitantes están tomando las cosas folclóricamente y están formando aglomeraciones que todavía no están permitidas. Allí está la evidencia de lo que ha ocurrido durante el fin de semana en el Balneario Hurtado. No solo hay en el Balneario Hurtado, sino en otros balnearios de la capital del Cesar. Es hora entonces que el alcalde tome el toro por los cuernos y ponga mano dura a los vallenatos que están irrespetando a la autoridad, que están irrespetando y no están cumpliendo las normas que prohíben la aglomeración de personas, igualmente que ordenan el distanciamiento social. Este es nuestro editorial de hoy. El 24 de marzo de 2020, Colombia comenzó una cuarentena que nos aisló, nos alejó de la gente y nos enseñó que debíamos aprender otras maneras de convivencia. Siete meses después, en Valledupar, perdimos esa tarea. De nada sirvieron las medidas restrictivas, los toques de queda, las recomendaciones, las campañas, las sanciones y hasta los muertos. No aprendimos, no aprendimos ni siquiera a ponernos el tapabocas, la primera medida de protección para contener el virus. No aprendimos a guardar la distancia social, no aprendimos a respetar las medidas, no aprendimos nada. ¿De qué sirve pedir una medida como el pico y placa para ingresar a bancos, centros comerciales o supermercados cuando no guardamos la mínima distancia en otros lugares como el mercado público, la Galería Popular, la Calle del Cesar o el Centro de Valledupar o mucho menos los balnearios del municipio? El caso más patético se dio este fin de semana en el balneario Hurtado. Se nos olvidó que el coronavirus existe, se nos olvidó que no podemos aglomerarnos, se nos olvidó de que el coronavirus mata. ¿Dónde está la responsabilidad de cada persona, de cada familia? ¿Es justo que tiremos por el suelo siete meses de encerramiento por disfrutar unas horas en el río? Las medidas expedidas por el gobierno son como las señales de tránsito, la luz roja prohíbe el paso, el pare me da una orden de detenerme, el prohibido estacionar me ordena que busque otro lugar, pero necesitamos un policía en cada uno de esos sitios para respetar esa medida. Lo mismo ha ocurrido con los decretos expedidos para controlar la propagación del coronavirus. Los coronavirus funcionaron a medias, cuando hubo controles, cuando la policía imponía sanciones, detenía vehículos y hacía los operativos. Pero desde el primero de octubre, parece que nos hubiesen dicho, se fue el coronavirus de Valledupar. No critico a quienes salen a diario a trabajar en las calles y a buscar su sustento, pero es imperdonable que cientos de familias se volcaran este fin de semana al balneario hurtado, a bañarse en el río, a hacer zancochos y llevar parrandas vallenatas. ¿Dónde está la conciencia social? Perdimos el año, señores. Es por eso que le exijo, señor alcalde, Melo Castro González, cierre ya el balneario hurtado antes de que sea demasiado tarde. Ubaldo, muy buenas noches, un gusto saludarlo nuevamente desde mi residencia, deseando para todos nuestros televidentes un feliz inicio de semana. El Instituto Nacional de Vías inició trabajo de habilitación de una vía alterna mientras atiende una emergencia en la vía Plato-Salamina, en el Magdalena. La fuerte corriente del río Magdalena, producto de las lluvias en todo el país, generó socavación de una parte de la banca de la vía Plato-Salamina, en el departamento del Magdalena, por lo que fue necesaria la intervención del INVIAS para habilitar un paso provisional mientras atiende la emergencia. El Instituto Nacional de Vías avanza en los trabajos para habilitar un paso provisional tipo bypass vial, de manera segura sobre este importante corredor vial del país. Guillermo Toro Acuña, director del INVIAS, dijo a RTA Noticias que se adelantan los trabajos de adecuación de una variante en el kilómetro 100 más 250 de la vía Plato-Salamina por la pérdida parcial de la banca en las últimas horas, producto del aumento de la socavación del río Magdalena. Cumplimos con una atención inmediata. Hemos desplegado toda nuestra capacidad técnica, operativa y logística y nuestros colaboradores siguen avanzando en el restablecimiento de la transitabilidad en este corredor vial. Los trabajos buscan habilitar un paso provisional de manera segura en este corredor vial. En el lugar trabajan de manera continua 25 personas, entre ingenieros, técnicos y operadores del INVIAS, la Unidad Nacional para la Atención del Riesgo de Desastres, la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Salamina, con el apoyo de 10 máquinas entre volquetas y equipos. En la búsqueda de desarrollar las diferentes actividades de obra que logran en el menor tiempo posible materializar este bypass vial y así recuperar la movilidad sobre toda esta región del país. Las intervenciones buscan garantizar la transitabilidad vehicular mientras atiende el tramo afectado por el río Magdalena. De cuatro impactos de bala fue asesinada una persona en el municipio de Aguachica, Cesar. Estos hechos se presentaron la noche del pasado domingo. La persona aún no ha sido identificada. La noche del domingo en el municipio de Aguachica, Cesar, se registró un homicidio con arma de fuego en el barrio La Pradera. El hecho que es materia de investigación se produjo alrededor de las 7 y 50 pm en la calle 21 con carrera 13 de ese municipio. El ataque a balas dejó un hombre muerto, el cual aún no ha sido identificado por las autoridades. La inspección técnica y levantamiento del cadáver fueron realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía. La víctima presentó cuatro impactos de bala en su humanidad. La Liga contra el Cáncer del Cesar ha conmemorado el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama en una campaña de prevención que viene desarrollando durante todo este mes de octubre. Este 19 de octubre está marcado en el calendario como el Día Mundial del Cáncer de Mama, una jornada que sirve para recordar una lucha que miles de personas, sobre todo mujeres, tienen que afrontar durante años. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen 1,38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes por cáncer de mama. El cáncer de mama es de lejos el más frecuente en las mujeres tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Este año por ser virtual, pues no podremos hacer muchas de las que realizamos durante todo el tiempo, pero seguiremos haciendo nuestras campañas educativas virtualmente. Esta reflexión la hacemos hoy porque concluye el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama que se conmemora en todo el mundo cada octubre. Este mes contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestado a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos de la enfermedad. A todos los pacientes estamos abiertos, tenemos nuestro mastólogo y también invitándolos entonces durante este mes a cuidarse mucho, hombres y mujeres. El autoexamen de las mamas es un procedimiento realizado tanto por hombres como por mujeres para examinar física y visualmente cualquier cambio en el área mamaria. No hay evidencia de que el autoexamen mamario diagnostique el cáncer de mama, pero es una herramienta útil para evidenciar cualquier alteración en las mamas con posible destino cancerígeno. El examen de mama es una herramienta complementaria y debe ser acompañado por el examen clínico de las mamas por un profesional de la salud y estudios complementarios como la mamografía. Hoy quiero dejar este mensaje a todas las mujeres de la ciudad para que conozcan su cuerpo, para hacer la exploración, para que se hagan el autoexamen, para que cada día tomen un ratico de su tiempo y observen sus senos y puedan detectar cualquier anomalía y puedan salvar su vida. Recuerda, no esperes hasta esa fecha para crear conciencia sobre este o cualquier tipo de cáncer. El autoexamen a tiempo puede salvar tu vida. La Oficina de Restitución de Tierras del Cesar y La Guajira reinició su atención presencial para las víctimas de la región. La unidad de restitución de tierras con sede en esta jurisdicción reabrirá la atención presencial al ciudadano teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad necesarias para contrarrestar el contagio de la COVID-19. La reapertura de la sede en Valledupar se está adelantando de manera gradual, progresiva y responsable. El propósito de la entidad es trabajar de manera unida y articulada para lograr el equilibrio entre la salud y la economía de la región. En tal sentido, las personas interesadas en conocer el avance de su proceso de restitución, adelantar solicitudes o aclarar dudas, pueden acercarse a la sede ubicada en la calle 16B, número 983, tercer piso, edificio Leslie. El horario de atención al público es de lunes a viernes de 7 y media de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 5 y media de la tarde. Sin embargo, con el propósito de evitar aglomeraciones dentro de la sede, la invitación a la comunidad es a continuar usando los canales de atención virtual y telefónica a través del correo atencionciudadano arroba restituciondetierras.gob.co y los números telefónicos 314-441-6400 o al 320-850-1239. Hacemos una pausa para Comerciales y de vuelta otras noticias en esta emisión de RTA. No lleves el COVID a casa, no lleves el COVID a casa, cuida a tu familia, usa el tapabocas y así los cuidarás, los cuidarás. No lleves el COVID a casa, lávate las manos y guarda la distancia, a tus ciegos no visites, no, no, no. Cuídalos, cuídalos. No hagas reuniones, ni celebraciones, y a los tuyos cuidarás, tú cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar, no lleves el COVID a casa, por tu salud lo hacemos mejor. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio, por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! En Radiología e Imágenes, Dr. Demetro López, somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes, donde te ofrecemos servicios de alta calidad con tecnología de punta, entre los cuales tenemos mamografía digital con tomosíntesis y biopsia por fusión de imágenes. Para más información, comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Estaremos siempre dispuestos a brindarte la mejor atención. Fundación Clínica, Radiología e Imágenes, Dr. Demetro López. Calidad, oportunidad y certeza. Fundación Clínica Oftalmo Piñeres, pensando en la salud visual de la comunidad infantil de Valledupar y del Cesar, invita a todos los niños de 5 a 12 años a una consulta de octometría totalmente gratis. La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres, comprometida con la salud visual de los niños de Valledupar y del Cesar, solicita tu cita al call center 589 4044. La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres mantiene los más estrictos protocolos de bioseguridad para la prevención del contagio COVID-19 por la salud de la comunidad. Estas son las inversiones que hemos concertado con los padres de familia, con los rectores, con los estudiantes y que estamos trabajando de la mano de la comunidad. Muy feliz porque en mi casa solo tenemos un teléfono y somos tres hermanos. Muy feliz porque me ando de esta tableta y puedo hacer mis clases acá. Les va a cambiar su calidad de vida porque al mejorar la calidad educativa, obviamente mejora cada estudiante. Muy feliz porque me ando de esta tableta y me ando de esta tableta. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro, les decimos gracias. ¡Muchas gracias! Estamos cumpliendo, celebramos la llegada de la personería, de como un acuerdo establecimos lugar y hora de la visita. Creemos que estamos para garantizar los derechos humanos de cada uno de los trabajadores. Venimos a ver las condiciones en las que está trabajando en Dupar, cómo está distribuido el tema de los protocolos de bioseguridad. Nos pudimos cerciorar, como están en las imágenes que nosotros vimos al ingreso, la aplicación total y completa de los protocolos de bioseguridad que dicen las normas para autorización del ingreso del personal. Ve a tiempo que el COVID no te detenga. Soy sobreviviente de un cáncer de seno y hoy quiero invitarlos a sumarse a la prevención del cáncer de seno y llevar este mensaje con amor a toda la ciudad. Su salud es la prioridad, no la descuide, asista a sus exámenes y controles. Llame ya a la Liga contra el Cáncer, seccional Cesar y aparte su cita. Teléfonos 570-3200, 571-3567, celular 310-641-1437. El alcalde de Valledupar, Melio Castro González, ha dicho que es su interés poner a funcionar el acueducto regional del sur del municipio de Valledupar. La alcaldía de Valledupar logró la reactivación del acueducto regional que suministrará de agua potable a corregimientos como Alto de la Vuelta, Las Raíces, Huacoche y Huacochito. La intervención al acueducto regional se dio a conocer en la mesa de trabajo en la que participaron líderes de los corregimientos, la alcaldía de Valledupar y la Secretaría de Obras, donde se socializó el proyecto con las comunidades de los corregimientos mencionados. El acueducto regional ha sido objeto de críticas por sus condiciones y a la par de ello se ha vuelto una necesidad para los habitantes de las zonas corregimentales. En ese sentido, Melio Castro, alcalde de Valledupar, señaló que las comunidades de los corregimientos necesitan tener agua en condiciones aptas para el consumo y por ello se ha puesto en marcha la reactivación de la obra. Agrosavia firmó un convenio para el fortalecimiento de ovinos en la región, lo que garantiza una mejor producción a través del mejoramiento genético. Con el fin de fortalecer los programas de mejoramiento genético a ovinos u ovejas, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia y la Asociación de Criadores de Ganado Ovino, ASOvinos, firmaron un convenio de cooperación. En el proyecto se desarrollan tres actividades principales, la primera relacionada con la realización de una evaluación genética, la segunda con el desarrollo de la primera prueba de comportamiento de machos ovinos élites y la tercera es la identificación de genes de importancia productiva a través de la genómica. La primera prueba de comportamiento de machos ovinos élite se desarrolla en el Centro de Investigación Motilonia, ubicado en el municipio de Codasi, donde se ha implementado un rebaño experimental con pequeños rumiantes para fines de investigación y transferencia de tecnología, contando con la ventaja que dicho centro cobija la región del Caribe Seco de Colombia, donde histórica y actualmente se encuentra la mayor población de ovinos y caprinos del país. Con este convenio, se espera lograr posicionar los rebaños ovinos de Colombia, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ya que la información de la plataforma productiva será de gran utilidad para la selección de los mejores ejemplares a usar en rebaños comerciales orientados a producción de carne y lana en el país y en países aledaños. Apuñaladas fue asesinado un joven en el corregimiento de Rincolondo, en jurisdicción de Chiriguaná Cesar. Las heridas que sufren su cuerpo tras ser apuñalado, al parecer, por un ciudadano venezolano, terminaron con la vida de Carlos Daniel Peña Peña, de 20 años de edad, también nacido en Venezuela. Los hechos ocurrieron el domingo 18 de octubre, siendo aproximadamente las 8 y 50 de la noche, en el corregimiento de Rincolondo, jurisdicción del municipio de Chiriguaná Cesar. La pareja sentimental del hoyo exiso contó a las autoridades que estaba junto a Carlos cuando llegó un sujeto conocido como Yorbi y quien le apodan Tucán. Este, sin mediar palabras, supuestamente atacó a la víctima apuñaladas. El hombre malherido fue trasladado hasta el hospital San Andrés de Chiriguaná, en donde finalmente falleció por la gravedad de las heridas. Carlos Daniel Peña era natural de Mérida, Venezuela, y residía desde hacía algunos meses en Rincolondo, Cesar. En el RTA Noticias, momento de hacer una pausa de comerciales. Ya volvemos con más información. Somos La Respuesta. Y tú, ¿ya sabes qué es lo mejor de estudiar en Instecom? Que aprendo en tiempo real a través de secciones en vivo y ejercicios prácticos. Que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social. Además, contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa. En Instecom participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más. Aprende. Porque el futuro no se detiene. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! En Corpo Cesar asumimos con amor el compromiso con nuestro medio ambiente. Trabajamos con pasión para construir un futuro más resiliente. Actuamos con decisión para proteger el patrimonio ambiental. Porque creemos con entusiasmo que podemos con tu ayuda convivir en equilibrio con la naturaleza. Corpo Cesar eres tú, somos todos. ¿Estás embarazada? En el Hospital Eduardo Redondo Daza te orientamos. Comunícate a nuestra línea amiga 300-886-1400 o escríbenos al correo estoyembarazada.gov.co Trabajamos por garantizar tus derechos sexuales y reproductivos. Hospital Eduardo Redondo Daza. Estamos poniendo orden. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto. Nubes de Azúcar. Una explosión de sabor, color y diversión. Disponibles en la ciudad de Valledupar. Para más información, comunícate al 310-523-2899 o al 301-247-7225. Todas las delicias del Guineo Verde las tiene Guineo Fex. Pide el tuyo como quieras, llama ahora y prueba uno. Guineo Fex, una deliciosa experiencia cada día. Guineo Fex, los originales. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Hero. Colaborador autorizado y vigilado en Minty. Aplica condiciones y restricciones. Olímpica Estéreo. La emisora más escuchada de Colombia. A falta de dos jornadas para terminar la fase de todos contra todos en el torneo de ascenso, Valledupar Fútbol Club es octavo en la tabla con 20 puntos. Se ilusiona el equipo dirigido por John Jairo Bodmer con jugar los cuadrangulares finales de este año. Cuando restaban pocos segundos para culminar el juego en el Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, Valledupar Fútbol Club consiguió el tanto que le dio el empate 1 por 1 ante Tigres en la fecha 13 del torneo Betplay. El delantero Gianfranco Peña marcó para Valledupar. Los vallenatos iniciaron perdiendo con gol a los 3 minutos del juego por intermedio de Juan Pablo Baca. El sábado 24 de octubre el equipo verdiblanco recibe a Llaneros en el Armando Maestre de Paballó. Con 20 puntos el equipo de John Jairo Bodmer se mantiene en el lote de los primeros 8 clasificados a falta de dos jornadas para culminar el campeonato en el todos contra todos. El equipo verdiblanco es séptimo en la tabla de posiciones. La próxima fecha el rival será Llaneros en calidad de local, mientras que en la última jornada cerrará de visitante ante el Unión Magdalena. Hábitos y estilo de vida saludable, ciclismo, levantamiento de potencia, entre otras fueron las disciplinas que iniciaron la reapertura de sus torneos en este fin de semana. Eventos apoyados por Ser Deportes y por Indupal. La reactivación del deporte se tomó en los distintos escenarios de la capital del Cesar. Es así como durante este fin de semana se realizó el lanzamiento de manera virtual de los programas de hábitos y estilo de vida saludable y Desde Tu Puerta. Una apuesta recreo-deportiva que llegará a diferentes comunas y corregimientos de Valledupar. La actividad física, recreación y cultura son los componentes de esta iniciativa. Por otro lado, la Liga de Potencia del Departamento del Cesar llevó a cabo un certamen deportivo en simultáneo en varios municipios. La idea principal del campeonato es descubrir nuevos talentos en esta disciplina. Con la participación de 18 ciclistas de las categorías prejuvenil y juvenil, la Liga de esta disciplina en el departamento realizó el chequeo para escoger a los deportistas que representarán el Cesar en las competencias nacionales. La actividad tuvo un recorrido de 90 kilómetros desde la Feria Ganadera Salida Valledupar-La Paz hasta el corregimiento de San Jacinto, jurisdicción del municipio de Godasi. Entre tanto, se cumplió en Valledupar el circuito de MTB y Ruta. El evento tuvo un recorrido de 5 vueltas diseñado en 25 kilómetros, mientras que el itinerario para la prueba por equipos fue de 2 vueltas, es decir, 10 kilómetros. El evento deportivo tuvo salida en la Glorieta La Pilonera Mayor, bajó por la carrera cuarta con retorno a la altura de la DPA y terminó en el Parque de la Provincia, a la altura del sitio conocido como El Avión. Terminamos esta emisión de RTA Noticias. Los invitamos para que se suscriban a nuestra cuenta de videos en YouTube en donde transmitimos en vivo esta y cada una de las emisiones de RTA Noticias. Suscríbase y también hágase socio de nuestro canal en YouTube. Volveremos con más noticias permanentemente. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!